que metan, que metan a la cárcel a tu propia madre, anciana, por tus pentontadas. Güey, Lozoya, ¿dónde tienes el corazón en las pinches patas? No puede ser, de eso hablaremos, compa, como Emilio Lozoya, el que nunca pisaba el suelo porque se movía en Ciudad de México en puro pinche helicóptero, ni la cenicienta, hijo de toda su... No pisaba tierra, volaba, volaba. Humanos infelices, de eso hablaremos, como salió la noticia ayer de que la FGR, ahora sí que mi Hertz manero, como que se tomó dos, tres pastillas acá con extra azúcar, porque anda energético y como que se levantó con ganas de hacer cosas y pues ya la FGR pide 39 años de prisión para este Fifi, Lozoya, pero adivinen qué, le tocan 25 años de la águila, como diría el buen Ferraz, a su propia madre, compa. Y ahora yo me pregunto, compas, y yo me pregunto, cuando alguien me dice que lloras por mí, pam, pam, si lo hubieras hecho antes de partir. Ya se me salió lo bipolar, perdón, no he tomado mis pastillas, pero les decía, compas, este... La madre de Lozoya estaba consciente de lo que hacía o nada más hacía un Gómez Montt. Nada más firmaba lo pendejo, así de que el esposo llegaba y, tú fírmale, va a ser tuyo, pero de dónde se va el dinero, tú fírmale, no te pago por, perdón, no te casaste conmigo para preguntarme cosas, fírmale, y ahí está la Inés Gómez Montt. No, no a la violencia a la mujer, no violencia a la mujer. Es humor negro, no, es una, es un, en un universo eso pasó, pero no en este, maldita sea. Este, pero les decía, compas, un Gómez Montt, a lo mejor Lozoya llegaba con su madre, después de, a lo mejor su madre estaba bajo el efecto de unos, de unas pinches pastillas, unos anax, ustedes saben que estos fifís se meten hasta el pinche dedo, siempre andan bien high, por eso hacen pendejotadas, no quiero decir groserías porque luego me asesoran el video, y por eso queda medio tonto, pendejotadas, eh, pero bueno, humanos infelices les decía, a lo mejor estaba drogada su madre, ahí con Xanax, fue el cuarto del día, y a las doce del día, llegó el Lozoya, fírmale, madre, mire, es para que haya más dinero, pero pues a lo mejor la madre no sabía y firmaba esas pendejadas, o a lo mejor es básicamente la matriarca corrupta, que le enseñó a Lozoya cómo hacer ahí el chanchullo, al parecer no es muy buena delincuente la madre, porque pues también se la llevaron de corbata, ¿qué digo de corbata? De mascada, de seda, maldita, o sea, humanos infelices, ¿ustedes qué opinan? Yo no suelo hacer memes, pero en esta ocasión se me ocurrió hacer un meme, ya que pues Lozoya embarró a su propia madre, o a lo mejor su madre fue la maestra del plan, el matriarcado, mira, una mujer corrupta, qué chingón, no nos decres, es terrible la corrupción, pero una mujer corrupta, ándale, yo las creíba, yo las creíba bien portaditas, no te creas, son bien portadas, les decía, hice un meme con respecto a esto, miren, perdóname madre por mi vida loca, deja tu like, maldita, o sea, suscríbete a este canal, yo soy Macalakesh, pero pincho humor negro, humanos infelices, para ser buena persona, hay que bañarnos de vez en cuando de empatía, ¿qué quiero decir con eso? Ponte en los zapatos de los demás, trata de sentir lo que están viviendo, lo que están pasando, y eso a lo mejor abre un poco más tus perspectivas, imagínense a Lozoya en este momento, compas, siente culpa, su madre va a estar presa, compa, a lo mejor se la pasa entambada, el resto de su vida, ya de ahí no sale, no creo que tenga el superpoder de Chabelo, que va a salir a los 120 años de la cárcel, no creo que la mamá de Lozoya tenga superpoder de Chabelo, básicamente la está mandando a su tumba, una tumba de concreto, de hierro, me estoy poniendo poético, voy a fumar, bueno, humanos infelices, ¿cómo ven? hice este meme, pues con la idea de que si en el planeta hay alguien que merece tatuarse, perdóname madre por esta vida loca, es Emilio Lozoya, humanos infelices, es la mera verdad, compa, por eso le agregué por ahí unos tatuajes en la frente, fifí, perdónenme, no soy tatuador, este, la gotita ahí en el ojo, quiere decir que eliminaron a alguien, quién sabe a quién eliminó este sujeto, este, la cejita ahí de, de bellaco, la clásica cejita de sujeto, que no paga la pensión de su primer hijito, que, que lo procrió, que lo, que, que, que lo, pues ahora sí que los, antes de los 18 años, güey, la gente se anda reproduciendo, qué pedo, qué pedo, yo a los 18 años, aún tenía miedo de agarrarme de mi propia riata, o sea, no mames, la juventud de hoy en día está muy loca, o no sé si es bueno o malo, bueno, no sé, humanos infelices, con respecto a esto, pues miren mi pinche momazo, deja tu like, nada más por el momazo, a mí me encantó, perdóname madre, por esta vida loca, humanos infelices, así está la cosa, te voy a leer, lo que dice, el periódico, La Jornada, solicita la FGR, 39 años de prisión, para Emilio Lozoya, y 25 para su madre, ¡ouch! El exdirector de Pemex, no ha aportado elementos, para procesar, a sus presuntos cómplices, recordemos que la FGR, ya le dio un chingo de tiempo, cabrón, para que diera las pruebas, Lozoya no tiene pruebas, para embarrar, a los que él dice, que son los culpables, Enrique Peña Nieto, ¿se va a salvar? Enrique Peña Nieto, no, 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 este, fue, digamos, el que dio permiso, o para, para que esto pasara, o simplemente se hizo de la, de la vista gorda, o sabían que Lozoya estaba haciendo su puerquero, pero no les importó, ¿por qué? Porque ellos no tienen, o, o, fíjense en la posición de, de Enrique Peña Nieto, que, que pedo, él a lo mejor estaba consciente, pero no hizo nada, pero igual no puede, no lo pueden embarrar, porque si Lozoya no puede entregar las pruebas, quiere decir que fue pedo de Lozoya, y Peña Nieto no tiene nada que ver, ¿le debemos una disculpa a Peña Nieto? Maldita, o sea, no lo creo, humanos infelices ustedes, ¿qué demonios opinan? Pero perdón, les decía sobre la empatía, de vez en cuando hay que ponernos en los zapatos de los demás, compa, y estoy seguro que en este momento, Emilio Lozoya le está comiendo, ahora sí que, un gusanito invisible, compa, le está comiendo el alma, no puede ser que tu propia madre, o, o a lo mejor, compa, recordemos que estas familias de fifís, están medio disfuncionales, ¿no? Como que el dinero les pudre el alma, a lo mejor ni la querían, a lo mejor ni se querían, puede ser, compa, no sé, humanos infelices, eso fue todo, esparce la palabra, maldita sea, este, deja tu pinche like, si estás viendo esto en Facebook, dale like a la página, suscríbete a este canal, maldita sea, en la descripción, están mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram, la página de Facebook, eso fue todo, un madre infelice, patriota, un saludo a Lozoya, a su madre, pobres, pobres infelices, pobres infelices, adiós.